Hola a todos. Bienvenidos a otra edición de Guía para no ser un zombi. Ahora vamos a explorar un fenómeno natural menos común pero increíblemente peligroso. Las erupciones de supervolcanes. ¿Qué son? ¿Cómo afectan a nuestro planeta y qué podemos hacer para prepararnos? Acompáñenme y descubramos juntos. Los supervolcanes son volcanes capaces de producir erupciones de una magnitud que puede afectar el clima global y causar devastación a escala continental. Estas erupciones son mucho más grandes que las erupciones volcánicas normales y pueden liberar miles de kilómetros cúbicos de magma, cenizas y gases a la atmósfera. Causas y efectos de las erupciones de supervolcanes. Las erupciones de supervolcanes ocurren debido a la acumulación de magma en una cámara magmática poco profunda en la corteza terrestre. Cuando la presión se vuelve insostenible, la corteza se fractura, liberando una cantidad masiva de material volcánico. Los efectos de estas erupciones incluyen Inmediata destrucción local. Las áreas cercanas al volcán serían devastadas por flujos piroclásticos y caída de cenizas. Cambio climático global. La enorme cantidad de cenizas y gases liberados puede bloquear la luz solar, causando un enfriamiento global temporal conocido como invierno volcánico. Impacto en la agricultura y alimentación. La reducción de la luz solar y las temperaturas más bajas pueden afectar las cosechas a nivel mundial, llevando a escasez de alimentos y hambrunas. Ejemplos históricos. Uno de los ejemplos más conocidos de una erupción de supervolcán es la del lago Tova en Indonesia, ocurrida hace aproximadamente 74.000 años. Se estima que esta erupción arrojó hasta 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico y causó un invierno volcánico que duró varios años, afectando gravemente a la vida en la Tierra. Preparación y mitigación de los supervolcanes. Aunque no podemos prevenir las erupciones de supervolcanes, podemos tomar medidas para mitigar sus efectos y estar preparados. Aquí hay algunas estrategias. Monitoreo y alerta temprana. Instalar sistemas de monitoreo que detecten cambios en la actividad volcánica y puedan dar una alerta temprana. Planes de evacuación. Desarrollar planes de evacuación para las áreas en riesgo y educar a la población sobre las rutas y procedimientos de evacuación. Preparación global. Establecer reservas de alimentos y recursos en caso de un enfriamiento global y fallos en las cosechas. Las erupciones de supervolcanes son eventos extremadamente raros pero potencialmente catastróficos. Al entender estos riesgos y prepararnos adecuadamente, podemos mejorar nuestra resiliencia ante tales amenazas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Guía para no ser un zombi. Espero que hayan encontrado esta información sobre supervolcanes esclarecedora y útil. En nuestro próximo programa, discutiremos otro fenómeno natural poderoso, los impactos de asteroides y cometas. No se lo pierdan. Hasta la próxima.